Bien, pues seguimos con la planificación antes de ponernos a hacer código. Recuerda, hay que definir bien el diseño, porque si después comienzas a hacer el código ya rápido, lo primero que haces es abrir SublineTest y te pones a escribir código. Sin hacer el diseño antes, vas a tener que cambiar muchas cosas, rectificar muchas cosas y vas a hacer el trabajo el triple de veces hasta que quede bien por culpa de no haber planificado antes todo. Así que venga. Vamos con la planificación. ¿Conceptos iniciales? ¿Qué ideas así primarias quiero yo tener en mi cabeza? Bueno, pues lo que quiero es tener a la entrada una imagen muy grande, una imagen muy grande en la entrada, en la página principal y una frase motivadora. No me va a preocupar en que sea una frase que tenga alguna palabra clave para tener más SEO, porque no me importa el SEO de la página, solamente quiero darle SEO a los vídeos. Así que no voy a poner una frase con palabras clave en plan, aprende cursos gratuitos online desde cero. No, porque esas frases, ya hay muchas páginas con esas frases y no creo que me encuentren a mí porque mi página es nueva. Entonces, una frase que a quien entre, le guste. Ya está. Solamente quiero eso, dar buena experiencia de usuario, no posicionarme sino que a quien entre, le guste. Una frase motivadora. También quiero que cada vídeo, no perdón, que cada curso tenga el título, el número de vídeos, cuánto tiempo dura, el tiempo y una descripción. Así, en el buscador cuando entras, pues que te aparezcan los cursos con esa información de cada curso. Eso también quiero que lo tenga. Y después, pues abajo ya el footer. Ya está, ya está. Así sencillo. Esto es la página de entrada. Y luego, las páginas de cada vídeo en sí, pues que tenga el reproductor y la información del vídeo, el reproductor más la información del vídeo, la opción de suscribirse. Y luego ya después, pues todo lo demás que sería el texto y el índice del curso. Así, en ese orden, quiero que esté. ¿Ok? Vale, pues esos son los conceptos así iniciales. Vamos con la siguiente fase. Lluvia de ideas. O sea, aquí tengo que poner todo lo que yo quiero, todas las ideas que se me ocurren para lo que hemos hablado antes. Así que aquí en el vídeo de antes, hemos hablado de todo el contenido que queremos que tenga, los objetivos. Pues todas las ideas que se me ocurran, las tengo que empezar aquí. Así que venga, vamos. Esto es salvaje. Sin filtrar, sin ordenar. O sea, esto es salvaje total. Y ya después vemos cómo se cumplen. Incluso todas estas ideas que yo ya que apunte, no tienen por qué luego después cumplirse. Sino que simplemente, pues, pueden, muchas las quitaría porque serán ideas malas, ¿no? Así que, ideas. Pues, también ustedes pueden comentar las ideas en que se les ocurra. El formulario de email que no pida nombre ni nada. Solo email. Eh, al lado de los cursos, poner un dibujito con el icono del tema. O sea, si por ejemplo, es un curso sobre web, que tenga un iconito de web. Si es un curso sobre Android, pues un iconito de Android. Si es un curso de juegos con Android, el mismo icono. Así que, los que compartan una misma temática, de la temática, pues que tengan como una especie de logo general para esos cursos de esos temas. Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Los botones de vídeo anterior y siguiente. También eso quiero que tenga. Los botones. También le voy a poner el link a ver desde YouTube. Pues, si alguien quiere ver el vídeo desde YouTube, para ahí acceder a los comentarios, o si me quiere poner algún comentario, alguna duda o alguna cosa. Ah, mira. Incluso podría poner comentarios desde Facebook. Eso me ayudaría a viralizar el vídeo. O sea, debajo del vídeo, si alguien quiere comentar, en lugar de meterse en los comentarios de YouTube, pues que comente, pero haciendo login con Facebook. Eso, hay un plugin muy sencillo. También es una idea que se me ocurrió. Ya veremos al final qué pasa, ¿no? ¿Qué más ideas se me ocurren? El botón de compra llamativo. Con un color ahí que resalte, ¿no? El botón de compra llamativo. ¿Qué más ideas? Eh, a ver, a ver, a ver. Yo creo que ya, ¿no? Porque ya después tengo todo el contenido creado. Pues, de momento, esas son las ideas que se me ocurren. Ya está. Pues, ya está. Siguiente paso. La arquitectura. O sea, ¿cómo va a estar organizada la página? Bueno, pues, no quiero un menú de navegación. Menú de navegación, no. Yo no voy a poner menú de navegación. Quiero simplemente que la página entre, la página inicial, aparezcan todos los cursos, y cuando te interese un curso, le das al curso, y ya se te abren los vídeos de ese curso, pero sin menú de navegación arriba. Para que sea mucho más fácil, mucho más sencilla. Que no tenga, que no tenga todo lo que se pueda presentir fuera. El menú de navegación, no. Simplemente, un buscador, en la página de inicio. Ya está. Y el resto de páginas, todas las páginas, van a estar en la misma raíz. Así que no, no. Todas las páginas, en la raíz. O sea, no va a haber urls que sean jjvm.com, barra, cursos, barra, android, barra, juegos o app. No. Esto no. O sea, la url va a ser jjvm.com, barra, y ya el vídeo. Por ejemplo, curso java, introducción, introducción, punto html, y ya está. Esa va a ser la url. Siguiente vídeo, jjvm.com, barra, curso java, variables. Ya está. Todo ahí, en el directorio raíz. Eso, da más SEO. Porque no es una ruta que sea dentro de muchos subdirectorios. Sino que es ahí, a raíz. ¿Que la carpeta está llena de archivos? A mí no me importa. A mí no me importa. Porque todos van a estar ordenados con esta palabra. Todos van a estar bien ordenados. Que tenga curso java el nombre. De modo que todos van a estar ordenados alfabéticamente. No se van a mezclar. No va a ser complicado encontrarlos. Porque todos van a estar con un orden correcto. Bien organizados. Así que no me importa que haya cientos de archivos ahí. El caso está en que va a ser sencillo y fácil. Ah, y si está dentro del curso, entonces tiene que haber un botón que diga ver todos los cursos. ¿Ves? Para después poder regresar a la zona de antes. Perfecto. Pues ya tengo los conceptos iniciales. Ya tengo la idea de ideas y tengo la arquitectura. Lo siguiente que vamos a ver es el layout, usabilidad y mockup. Todo esto lo vamos a ver en un solo vídeo. Que vamos a empezar ya a dibujar como queremos que sea la página para cumplir con todo lo que hemos visto hasta ahora. Pues avanzamos.